Paulo Ezequiel Londra, más conocido como Paulo Londra. Un artista con millones de visitas tanto en YouTube como Spotify, reconocido mundialmente por sus temas. Ha tenido un papel muy importante en el mundo y la escena argentina. Este es el episodio 3 de la historia en el origen, te dejo por aquí arriba un vídeo con la historia de Duki. Londra nació el 12 de abril de 1998, su primera motivación por la música comenzó cuando vio 8 Mías la película en la que participaba el rapero Eminem, allí comenzó a ir a competencias como El Quinto Escalón, de donde han salido artistas como Duki Oliquilla. Él nunca destacó en el freestyle porque su estilo era mucho más técnico y poco agresivo. En el 2017 empieza su carrera musical, en paralelo a sus batallas de gallos, con su disco Relax. Tras el éxito de sus primeros temas y sus batallas de rap, Paulo se juntó con el productor Obion de Deluxe y con el emprendedor Cristian Salazar. Entre todos formaron la discográfica Bigligas. Paulo siguió sacando sus temas hasta que sacó su conocido álbum Homerun con su discográfica en el que se tratan partes personales de Paulo y también otras canciones mucho más famosas como Talvez. El éxito del álbum con miles de millones de visitas en YouTube fue espectacular. Un año después del lanzamiento del álbum, en 2020 se reveló el conflicto que estaba teniendo el artista con su propia discográfica Bigligas, con Obion de Deluxe y Cristoman. Paulo les acusaba de haberle hecho filmar con Warner Music, le hicieron filmar un contrato que lo ligaba a su discográfica hasta 2025 y le estafaron para tener los derechos de sus canciones. Mientras los juicios se llevaban a cabo Londra no pudo sacar música. El 11 de noviembre de 2021 se confirmó que Paulo había ganado el juicio y volvió a la música el 23 de marzo de 2022 con su tema Plasma, tras esto sacó su tan esperada Music Session 23 con Bizarrap después de tantas teorías que hubo siendo un muy gran tema. Durante el resto de 2022 estuvo sacando el resto de canciones que terminó el 23 de noviembre con el nombre Back In To The Game. Ahora mismo Paulo lleva sin sacar música cinco meses después de la salida de su álbum. Aquí te dejo ocho datos curiosos de Paulo. Paulo Londra sufría bullying cuando era pequeño por intentar ser como los raperos pero un día se marcó un freestyle en clase y se ganó el respeto de todos. Esto le dijo Bizarrap a Paulo cuando le pidió la Session 23. Su deporte favorito es el básquet ya que lo jugaba desde pequeño. En una foto de Instagram en el 2019 dejó parte de la letra de su sesión en la descripción y el comentario de Litki Ayes continuándolo. Su sesión con Bizarrap no salió un miércoles como normalmente ya que la sesión salía si el post de Instagram llegaba a 23 millones de comentarios, consiguiéndolo en menos de 24 horas, convirtiéndose en la segunda foto con más comentarios de Instagram. Su canción Adán lleva una de las más importantes en su carrera no iba a ser publicada hasta mucho más adelante pero se la enseñó a su abuela que lloró al escucharla así que decidió sacarla. En varias ocasiones aseguró ser malo en el freestyle debido a que él solía hacer rimas mucho mejor hechas pero sin meterse tanto con el rival mientras que sus oponentes insultaban mucho más. Además de temas mucho más fuertes lo característico del artista es su lado personal y su tranquilidad que enseña en temas como Forever Alone. Hasta aquí el vídeo muchas gracias por ver.